El día de hoy quieren que conecte a la reina Isabel ¿Con Mia Khalifa? Ok, en honor a la reina vamos a hacerlo Pero ya saben lo que dicen, entre más ridícula la conexión, más dura la interacción Porque esta sí está un poco muy ridícula Veamos, la reina Isabel ha conocido a muchas personas famosas Una de ellas es el ex futbolista David Beckham Quien jugó en el Manchester United al igual que David De Gea Y De Gea ha compartido cancha con el portero David Foster Quien ha aparecido en los videos del youtuber inglés Miniminter Quien es amigo del youtuber Bigstar Y Bigstar es amigo del DJ holandés Oliver Heldens Quien ha conocido a Mia Khalifa Descansa en paz Chabela